Bueno chicos, bienvenidos de vuelta Estamos el día de hoy en un nuevo vídeo Como habéis visto en el titulillo, es un vídeo bastante especial Vamos a grabar con Dani Carvajal Jugador del Real Madrid Llevo ya un tiempo jugando con él, con los colegas Y tal, y sinceramente Me lo paso súper bien, y el otro día Decidimos, por qué no, grabar un vídeo juntos Para ver qué tal quedaba, y la verdad que ha quedado Bastante chulo, espero que lo disfrutéis, que os mola un montonazo Y que reventéis el botón de like Si queréis más, así que venga, dentro partida ¿Viene mucha peña? No tenía tampoco este nada Voy a la casa gris que tiene tejado Vale, Carva Viene peña, pero creo que se van por lo de los chinos No, 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 pero aquí Sí, aquí viene gente Pero la peña se está pirando sobre todo Para la zona china esta nueva, ¿sabes? He visto uno por otro Tiene luz, tiene luz Es una zona decente Vale, tengo dos botiquines Cinco vendas, pero bueno tío ¿Qué es esto? Me da cosas que ahora mismo Me son inútiles Vale Esto ya es otra cosa Puf, 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 puf Puedes tener uno cerca, eh Y creo que estoy viendo otro botiquín O sea, puede ser Que empiece la partida Y tenga tres botiquines en nada No tengo nada a corta distancia Yo su fusil ¿Son balas de sniper? Balas de sniper, colega Dime que hay cofre aquí Pues no, no hay cofre Uy, esto me lo he quedado Vale ¿Dónde andas? Aquí detrás de fuera de la casa No creo que haya venido nadie, eh Sinceramente No No, aquí no hay nada Pues podríamos ir a hacerles una visita A los colegas de la ciudad china Ahí está Esto por aquí Esto por aquí ¿Llevas algo de... Alguna escopeta? No Pues más nos vale Cargarnos los de lejos Lo que pasa que... Está muy lejos el... El punto, macho Da igual Vámonos, cargarnos Mira, aquí hay unos ¡Uy! ¡Oh, está solo, eh! Muerto Buena ¿Ha caído el tirón? Sí, ¿tienes tres botiquines? Tres, sí Tres Vale, por aquí yo llevo uno Su compañero habría apalmado, pues ¿Vamos a señores de la sal del tirón? Sí, ¿no? Sí, lo veo Él suele caer bastante, gente Y probablemente sigan estando ahí, eh A ver si tengo suerte Me encuentro minipotis Me va a aparecer aquí delante que había Escofeta fusil, bueno Tampoco hay manera ¿Eh? ¿Te han disparado a ti? Tengo aquí gente, eh, caramba Muertos Chaval, madre mía Era un wonky, sí También te lo digo El tío venía corriendo hacia mí Y disparando Échate este escudo de 50 A tu carba Aquí está, ahí Voy a pillar ese coso de delante Que tú tienes Menos escudo que yo Así que échatelo Vale, venga, va Y aquí M4 verde Me sirve Vale Algo de material Vale Y a ver que nos encontramos En señores de la sal Sí Estos es imposible Que fuesen los últimos Supervivientes de aquí, eh Imposible Hay una obstrucción portátil De estas Sí, los veo Enfrente, eh Los tienes ahí enfrente Un poquito a la derecha Ujo, el sniper A ver Le he dado Ujo, lo has tumbado Lo he tirado, lo he tirado Pero bueno Voy a pillar esto ¿Por qué zona más o menos, Carval? Allí Oh, la escalera Vale Esta aquí delante mía, ¿no? Sí El que está tirado está ahí El otro a la derecha Lo tienes, eh Y por la espalda nos disparan también Está aquí arriba ¿Lo tiras? 23 Muerto Loco Le he pegado Le he pegado un escopetazo en la cara Y le he quitado 23 Necesito ese fusil verde, como sea En el bosque Le he quitado 50 Otro más en la izquierda Le he quitado 27 ¿En el bosque? Sí, hay dos, eh Hay uno en cada una, tú ¿Tienes granadas o algo así? Le he quitado el sniper solo ¡Qué buena! ¡Pero bueno, Carval! Ya este le he metido headshot ¡Buah, estoy reventado, eh! Vamos, vamos Me come Bueno, la madre que lo trajo Le he hinchado, eh Está arriba ¡Vamos! ¡Qué máquina! ¡Me tiro! Tírate, tírate ¡Pero bueno! ¡La zona, loco! No tenía luz La zona, Carval No jodas No, bueno, estamos al lado Me enchufo Lootea tú, si quieres Me enchufo el botiquín a cohesión, eh Tengo botiquín, eh Hola, aquí de todo, tío Yo tengo tres Campán, lanzadera, vendas Hay un sniper Ahora lo pillo Yo tengo botiquín, eh O sea, que ni me rayo Vale, vale Buah, pillo esto El sniper este Vale, vamos para dentro Ahora te doy Vale, vale, tranqui Pero bueno, chon A ver Ahí está la cosa ¡Eh! Mírale, en el ato ¡Oh, oh, oh! Me acaba de enchufar a mí también, eh El compañero lo tiene al lado Vienen, eh Nos tiran piñas Bueno, bueno, bueno Como me están poniendo A granaditas ¡Qué pesaos! No le pego Están baiteando Ten cuidado, eh Que baitean Sale, entra, sale, entra El tío Y asoma la cabecita solo Me estoy metiendo botiquín, eh Vale Tenemos gente en la izquierda Cargo, no sumes, no sumes ¿Qué? ¿What? ¡Buena! Ojo Está aquí No, en estos, eh Este me ha enchufado Le he dado a uno de ellos, eh Uno de los de delante Les he dado Si nos viene un pavo Por la izquierda, al fondo ¡Hola! El de enfrente, sí Me ha dado con el de caza, tío Si puedes construir Sí, ahora intento Cuidado Es que si me vienes a revivir Te van a intentar Sí, me van a comer Me quedan 26 Voy a intentar cargarme uno de los de delante Por lo menos antes de ir O bueno, puedo intentar venir A ver Tú ves si vienes, ¿no? No, tío Buah, fastidios estamos, eh ¿Tienes botiquín? Sí Échatelo Mira, a ver Mira a ver si vienen Está lejos el punto, eh Yo me iría, eh No, miren Tienes lanzadera tú, eh Sí Aguérdate que las pillo antes Construye una lanzadera hacia atrás Esos están construyendo ahí Construye una lanzadera hacia atrás ahora Y nos vamos, eh Y nos vamos del tirón, Carva Vamos Haz una lanzadera Joder, espera Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Y vámonos de aquí, tú Y que se peguen entre ellos Y que les vaya bonito Ya, ya, ya Ponle allá, ponle allá, Carva No Me has encerrado Corre ¡Uh, uh, uh, uh! Eh, está aquí este Yo me he tirado para adelante Espérate, me lo he cargado Ah, me ha visto Me voy Vámonos tú Madre mía Vámonos, Carva Vámonos 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 Toda la peña que hay por esa zona Le he dado uno Le he dado un tiraco Ese muere fuera de la zona, eh Yo llevo botiquín Vamos más rápido, creo, ¿no? No No, no, no Nos da Nos coge Yo llevo botiquinaco Y uno de los que nos daba detrás Tú tienes que echártelo, eh Me tengo que vendarse Sí, sí Uno de los que venía detrás Le he pegado un tiro del sniper O sea que lo he dejado bastante fastidiado 23, 21, 10 A ver, este me mando a ver aquí Llegas, Carvalhegas Sí, sí, sí Me echaste el botiquín Me echaste el botiquín Y vamos a los de arriba Ahí se están dando Y ahora vamos para allá Voy construyendo, eh Voy poniendo por aquí Ya se han matado Yo diría que se acaban de matar, eh Ojo Están aquí arriba Están arriba, sí Pues estoy de dos en dos, tú Vale, vale Vale, vale Vale, vale Están aquí abajo Le he dado un tiro Vale, son dos Le he metido dos tiros al otro Le he metido a este 25 Ojo ¿Cómo le hago tan poco daño? Cuida al otro, eh, Carvalhegas Cuida al otro que tiene que estar por aquí, tú Yo diría que se está curando o algo el tío, eh Me he caído, tú Está aquí Arriba, subiendo Estoy subiendo yo Lo veo Me estoy cayendo todo el rato Carvalhegas, ten cuidado No me lo creo ¿Dónde está? Me lo mata Vamos Loco, me lo he cargado Estoy aquí jondido Estoy aquí jondido Hay botiquín allí Buena, buena, buena Vale, va Échate el botiquín Échate el botiquín ¿Tenían potis estos o algo o qué? Toma, te tiro yo una Vale, Carvalhegas, hay que moverse, eh Sí Vamos a movernos ya Vamos por aquí Mira lo que me acabo de quitar Vale, dame el botiquín Soy medio mongolo Y me acabo de caer Y me acabo de quitar todo eso, tú Prefiero echarme el botiquín que las vendas, tío Que luego el botiquín no me dará tiempo ¿Me estás carvado? Ah Me lo he hecho aquí, eh, del tirón ¿Subimos a esta colina o qué? Espera, espera, me lo voy a echar aquí Hay dos, lo estoy viendo La de la trampinha Por si les apetece venirnos por la espalda ¿Dónde están? Le he metido headshot a uno Menos cuarenta y tres ¡Eh! ¡Aquí debajo! Carval, carval ¿Tumbao? Por detrás, le tengo detrás, le tengo detrás No me lo creo Me ha rematao ¿Te ha ido a rematar? No le vi, no le vi Vale, vale, tranquilo Lo intento, eh Vale, quedan cuatro, sí Lo intento, carval Va a estar jodida la cosa Tengo la escopeta pesada ahí, eh Vale, ya lo intento, a ver qué hay Ahí abajo estaban, ¿no? Me ha matado uno Creo que es la derecha tuya Sí, te está subiendo Eso es ¡Vamos! ¡Wow! Me quedan dos, eh Me quedan dos, sí Serán team, yo creo Sí Ahí tienes una poti pequeña ahí abajo, eh Sí A la derecha No la he visto, ¿dónde? Ostras, ¿dónde está? Que yo la he visto Igual te ha aparecido Me ha equivocado ¡Uf! ¡Uf! Oh, mira, legendaria Eso me acaba de rozar, eh ¡Mírales! ¡León! Sí Vale Vale, 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 vale Y les cierra a ellos Voy a ver si estos de aquí tienen algo ¿Qué pasa? Ya, ya lo sé Voy a ver si estos de aquí tienen algo interesante Voy a ver si estos de aquí Llevaban algo jugoso Potis Me las voy a echar esta Se dan, eh Se dan ahí delante, tú Sí No son colegas los que quedan Igual te están haciendo la de... Sí, sí Para que te creas que... Sí, sí Señuelo Allí está esa auto Pido un poquito de altura Allí Construye Bueno, 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 bueno Vale, ese no es malo, eh ¡Uf! Carva quedaba solo ese ¡Aaah! Chicos, hasta aquí la partida con Carva Importante No me ha matado el tío que tenía delante yo ahí Que le estaba disparando Si no me ha matado el de atrás No quedaba uno Sino que quedaban dos Que eran team Y me mata el tío que tenía justo en la espalda Porque después de ahí Estar mirando más la partida Me he dado cuenta que ha sido así Partidaza Los dos hemos ahí matado bastante Espero que sea molado Hemos hecho unas cuantas dobles Y si queréis otra partida Viendo a ver si conseguimos la victoria Reventar el botón de likes Y por cierto Algo que no he dicho nunca en YouTube Que si me seguís por Instagram y tal Lo sabréis Que Carva, por cierto Tiene Insta Esto no lo sabe Irá y meteros en su Instagram Que lo dejaré por la descripción Os metéis ahí en su Instagram Y le ponéis ahí Stax te manda saludos ¿Eh? Ahí en la última foto Se lo ponéis Stax te manda saludos Ponérselo Tenéis ahí su Instagram Y el mío también en la descripción Meternos unos buenos follows Y lo dicho Reventad el botón de likes para más vídeos así Y nos veremos en la próxima Adiós